Jolín tío, con la... con la arena, que asco Es que está todo el rato igual Bueno, hola y bienvenidos fans de LV Games Estamos aquí a 30 FPS Snowman's Sky, lo siento, es que no podemos hacerlo de otra manera Si no lo ponemos a 30 FPS se ve absurdamente mal Entonces, como dijo Coreia una vez, mejor 30 sólidos que 60 de fiesta Así que, vamos a ir así, y al menos, oye, en teoría se... Si, lo dijo una vez, con el A se me pasaba igual que se veía mal Así que de momento se ve bien Vale, bueno, la base ha cambiado un poco, ¿vale? Porque Brian... A ver, el del móvil La base ha cambiado un poco porque Brian se ha venido arriba Ahora tenemos aquí un estadio de comercio, él tiene como 80 millones de todo, de nanites y de todo Pero hay algo que él no tiene, hay algo que él no tiene Un dinosaurio Y... Y te voy a dar un regalo, Brian Porque te has portado bien Te has portado muy bien Así que... Te doy... Un poco del vacío ¿Otro? O sea, ¿cuántos tienes? Cinco ¿Qué dices? El tío de la base me dio cinco Es que cabrón, tío Pero quería ver si me dabais pastas Para... Pero bueno, ¿ves? ¿Ves? ¿Tú no lo ves? ¿El qué? ¿Me ves flotando? Sí Pues es que acaba de... Es que te veo bajo tierra Es que acaba de aparecer medio suelo aquí debajo Voy a ponerle paredes, ¿sabes? Que le den... Voy a ponerle paredes a esta cosa Y Josema Para ti también hay un huevo del vacío ¿Un huevo del vacío qué es? Para tener la nave espacial Para tener el bicho Ángel Pero esa nave es de las mejores que hay No Eh, si no lo quieres Me lo quedo No, 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 no Hombre, yo no voy a... Es una nave orgánica Que es una alienígena Ángel, te voy a ser sincero Si se equivocó Cada huevo son 3200 nanites Eso es una... O sea, de... Nanites No No, no, mercurio, mercurio Y el mercurio tarda la vida en conseguirlo Ya, por eso Por eso Que a mí me pasó de pronto 5 cacharos de esos Y se me activó uno Que es el que tengo yo Que se activó La próxima vez que subas al espacio Te saldrá una nave espacial alienígena Y te dirá Oye, mira, tienes que ir a este sitio Ah Lo he dejado en base para hacerlo luego Sí, o sea El problema es que el siguiente sitio al que ir Está... Está muy lejos Oye, de verdad ¿Te importa si construyo eso? Un... Un... Un techo a esto Porque es que... Es que si... Es que si no Se me está todo el rato apareciendo Y me está dando un... Un malfario Pero, Josema Que también... Que patita pin tengo, ¿eh? Ya, ya, ya Yo he dicho que sí que lo quiero Que como te has portado bien Bueno Ya me he portado mejor, pero bueno Sí Eso es bueno Es verdad Se ha portado para allá mejor Pero bueno Ahí Cada uno con lo que le... Cada uno con lo que le da Cada uno con sus capacidades A ver, he puesto un par de contrariedad más Porque... Estaba ya petado Bueno, eso tú Yo los tengo vacíos todos Tío, Brian Que aquí... Que tú te pasas de ir hasta las 3 o 4 de la mañana jugando Yo juego con vosotros Yo juego cuando jugamos nosotros He descubierto un montón de planetas Que ya os he ido enseñando ¡Pull! Hay uno que es literalmente Que le he puesto el caso Plon del Coletas Ya está Nos vamos a ese Sí Y te diría así ¿Por qué le has puesto el caso Plon del Coletas? Fácil Mira, porque es un... Porque tiene otra base gigante Ahí ya montada Cinco veces más grande que esta Es un planeta Donde no hay tormenta ni nada ¿Vale? Y está lleno de... De centinelas Como la casa de Coletas Está lleno de policía Pero bueno Ayúdame a... Ayúdame a... Pero bueno Ayúdame a agarrar... Tonterías de estas Eh... Bueno, voy a juntar el huevo Y ya cuando José me venga Ya se lo daré ¿Qué ferrita? Ferrita, sí Que quiero... Toma Yo tengo aquí un montón Polvo, polvo Sí, sí Espera, dame 10 segundos Y ya te paso 350 Estoy haciendo aquí en la... Que quiero construir Si puedo la... La pared Y el techo Yo creo que puedo, eh Toma, toma Damelo Ah, que no me he dejado a dártelo Vale Eh... 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 Está lleno de inventario No Ahí estás Toma, 400 Toma Oh, no He destruido una piedra del saber ¿Se puede? Se puede Se puede Vaya Bueno, bien que lo hayas sabido tú Y no... Y no nosotros ¡Epa! Bueno, lo he dicho Esto lo estoy haciendo Porque me pone como muy nervioso Que se cuele... Que se cuele... Polvo Sí, tío Es que es muy horrible Es que además no veo ni dónde tengo que poner las cacharras estas ¡Oh, menudo infierno! No me merezco esto Tecnología recargada ¡Oh! ¡Gorda la yegua! Claro, es que si... Si le pasara... Si nos pasara a todos Pues sería que a lo mejor el planeta De vez en cuando sale arena, ¿sabes? Pero si solo me pasa a mí A mí también me pasa, ¿eh? Pues entonces es porque es la base de Brian y la nuestra Probablemente sea eso ¿Puedo hacer techos? Así No creo que esto vaya a afectar para nada Creo que va a seguir saliendo basura Pero bueno Da una sensación de... De que estamos en un barracón Gigantesco Bastante... ¿Has servido que me encuentras por ahí? ¿El qué? Y atrás tuya ¿Vas encima de un bicho? Sí ¿Cómo puedes montar un bicho? José, Matío Que Brian, vamos Está montando un bicho Que tú y yo nos comemos los mocos Que yo no tengo ni un millón de créditos de esos Ah, por cierto Sí, bueno, sí Me compré una multiherramienta mejor Con un montón de huecos Y luego descubrí que las multiherramientas No tienen... O sea, no valen para guardar inventario Muy cerca Muy cerca un objeto Posición inválida ¿Qué coño dices? Invalido serás tú Hola ¿Por qué? Posición inválida, ¿por qué? Sí, es de... Persona con movilidad reducida Hoy en día Está mal ahora decir inválido He dicho posición inválida Para colocarle a cachar Y le has dicho inválido Lo serás tú A la posición Bueno Uy, que no No es posible construir posición inválida Pero la posición también puede ser un género No, no empecemos Bueno, hoy vamos a hacer... Tierra yo no, Ángel Vale ¿Eh? Porque cuando yo construí Había tierra Y al poner esto se quitaba sola Entonces, como yo lo he construido y no quité la tierra ¿Sabes? Yo no lo he construido No porque yo la quito y vuelve a aparecer Pues estará bugueado O sea, yo la vacío y sigue... Y sigue apareciendo De hecho es que probablemente cuando la... Cuando lo vuelva a poner todo Siga apareciendo Pero esto se llena de tierra todo el rato Guau, pues se van a animar a esta tocheta Porque no, este consumo oxígeno, ¿sabes? Oye, pero bueno que no puedo aparcar, tío ¿Ves? ¿A que te aparece tierra? Sí Pues... Pues al final... Al final me lo da... No, no te la puedo quitar Yo no la veo Al final me da mierda la base de Merayan, tío ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? Moverlo todo Mover las cajas fuertes A más allá de ras del suelo Pero eso costaría un montón, ¿sabes? Algún día lo haré Algún día lo haremos Lo movemos todo como para arriba, ¿sabes? Bueno Vamos a hacer misión de la historia ¡Qué asco de planeta! Josema, ¿quieres tu huevo o no quieres tu huevo? Yo quiero huevos Lo que pasa, ya nos mudaremos al casoplón de colitas ¿Dónde estaba esto? Registro Vale Vale, ¿qué hacer? Artemis el explorador Ya lo tengo hecho ¿Qué misión te sale cuando le das al registro? Solo entre las estrellas El camino del Atlas Y la anomalía Calibra el traductor Ah, pues me falta una misión de Artemis Me pone calibra el traductor Puedes aprender palabras hablando con seres alienígenas O sea que todavía no habías hecho eso Vamos a ver Calibrar el traductor Tengo que ir hablando con alienígenas, alienígenas, alienígenas Ya, pero eso ya lo hemos hecho el resto O sea que al final te vamos a tener que esperar La anomalía espacial sigue ayudando a Artemis Pues me hablo con alienígenas un momento y ya está Huevo del vacío Y cago yo con el huevo, macho Polín, pues te lo he dicho antes Que cuando salgas al espacio Una nave espacial alienígena te lo va a decir Te va a decir Hola Vale, vale, vale Ah, que se vuelve a generar la tierra De verdad que yo paso de limpiar esto Le van a dar lo que no está escrito Paso de limpiar O sea, paso de limpiarlo límpicamente Es un enfermo Vamos a quitar el suelo y ponlo A ver si se te va ¿Que se me va qué? La tierra Desmonta el suelo y lo pones Yo tengo un regalo Uy, buena idea A ver si funciona Muero Que aparece tierra Vale, pues ahora ponlo Creo que destruye una cacharra a las tuyas, Brian Eh, sí Te has cargado la antimateria Pero no es caro, ¿no? Es carísima Ah, que lo rompe lo paga Sí, ahora te digo lo que vale Te habrán dado todo Te da un huevo del vacío Tío, tío Te da un huevo del vacío, tío Tienes que darme cinco cristales de tormenta Dos de antimateria Y dos placas de metales Que es lo que te habrá devuelto Espera, espera Aguántate un momento Es que ahora Tengo que quitar las cajas fuertes Para poner suelo aquí abajo No jodas Sí Pues las cajas fuertes Si las quitas yo creo que se liga, eh Ya, ya No, no las vamos a quitar, claro No, no, no No las quitamos No las quitamos A ver, Brian ¿Qué tengo que dar? Repítemelo Tormenta Toma, para ti Dos de antimateria Que más tendrás Sí, lo tengo Y dos placas de metal ¿Y? Dos placas de metal No me da las placas ¿En serio? Porque las vas a full No me da las placas Sí, a lo mejor porque voy a full Pues menos mal que no hemos perdido Dos de antimateria No, menos mal que no hemos perdido Los cristales de tormenta Que no te voy a decir ¿Y no me puedo hacer dos placas? No, no me queda Cacharra de esta Le he gastado toda En hacer paredes Pero mira, sí que parece que funciona Ahora no sale nada Bueno, espera, espera, espera Espera, Brian Que entonces puedo destruir Puedo destruir las El techo este de mierda Y entonces me devuelve Ferrita ¿Cuántas has dicho? Dos plagas Pero ya está Ya lo he hecho Por cierto El reactor de antimateria Es bienes Le metes Carbono Carbono Y te hace antimateria Chicos ¿Qué? No aparece tierra dentro de nada Me ha desaparecido de repente Y luego con un tubito Tú también vas a tener que destruirlo todo Y volver a hacerlo Pero entonces me va a salir tierra a mí Vale, a ti no te sale tierra ahora, ¿no? No, a mí no me sale Y luego Con un tubito Y la antimateria Hace Este es el curva ¿Qué? Que se me ha rayado la mierda ¿Alguien me puede quitar el ordenador Que tengo yo delante de aquí? A ver si A ver si No tengo que cerrar el juego entero Y no pierdo todo lo combustible Que se te ha rayado ¿Qué? Ha quedado Respond positively To the stranger statement ¿Qué? Se acaba de quitar ¿Podéis intentar moverme o algo? No No te podemos mover A ver, te puedo matar Si quieres Pues Mátame ¿No podéis darme más fuerte o qué? No Sí, hombre Y nos cargamos el sitio Pero te está bajando la vida, ¿no? Ah, vale, ya está Pobre que grafiadito Cómo he caído Brian ha dicho Te podemos matar Mátame Vale, y mi tumba ahora Tiene que aparecer a mí ¡Hula! Me ha vuelto a pasar ¿Cómo lo has...? Pero como lo has hecho Porque tengo un lanzador de plasma Y si me lo tiro a las pies ¿Cómo sabe? No sé Tú te lo gestionas eso, ¿eh? Ay, ángel Tengo un regalo para ti Toma Pero que no me necesitas Para darme regalos Eso es lo bueno de este juego Bueno, guardo los otros dos huevos del vacío ¿Eh? Por si algún día Solo tenemos que dar algún guiri Es verdad Reactor de vieja combustible A lo mejor algún día Viene un guiri Con ganas de De eso De candela Hostia ¡Arián! ¡Hijo de puta! ¿Que me has dejado Vamos? No querías que te matara ¿Has recuperado el escenario? Sí, sí, sí Aquí Esto lo voy a llamar Planticas Y cosas Oye, los datos de navegación ¿Para qué los queremos? Llamar la nave ¡Ah! Voy a comprar mapas por ahí No sé Bueno, ¿vamos a la misión o qué? Voy, voy, voy Solo un momento Bueno, el huevo del vacío Me lo dejo dentro, ¿no? Total No, pero lo tienes que va encima Para que valga Para que vaya creciendo poco a poco Es como los juegos Pokémon, ¿no? Sí Lo tienes que va encima Me acabas de matar la mascota ¿Era tuya? Sí Me daba el velo ¡Qué desgraciado! Ah, qué triste Le ha matado al bichito Uf Hostia, que golleja me ha pegado Pero bueno Oye Mira, a ver dónde está Se la ha comido Brian Me la ha matado Te la ha matado Vale, bros Podemos irnos Pero bueno ¿Y el reactor de antimateria, qué pasa? ¿Le metes antimateria y qué pasa? No, le metes carbono y te hace antimateria Y con antimateria y un tubito Creas ¿Con carbono? Sí Oye, qué barato Si no Qué guapo Qué barata la antimateria Pero bueno ¿Quién te ha matado? No lo sé Brian, evidentemente Oye, me ha matado a mi mascota ¿Sabes? Que menos te meto Te ha metido un mochazo Pero bueno ¿Dónde has aparecido? Es la base No Me sale súper lejos ¿Dónde me sale aquí? ¿O se va? No se me ha aparecido lejos Sí, estoy aquí Estoy aquí A ver Claramente no tenemos todos la misma misión Brian, tío Tres cuartos Tres cuartos de la vida Me he matado, tío Tres cuartos de la vida ¿Y salgo al espacio entonces? A lo mejor tendrías que estarte quieto con tus armas De última generación ¿Animal? Si solo te he lanzado un cohete Solo Dile eso, dile eso en falla No se jode Sí, ¿no? No hay a policía Joder, si solo le he lanzado un cohete Si solo le he lanzado un cohete Si solo le he lanzado un cohete, agente Además se muere Además se ha muerto solo O sea Sí, sí, o sea Me he muerto solo No sé por qué De pronto he muerto Como un pequeño desgraciado Se ha muerto él solo O sea O buscaba lo de Ver un ser vivo, ¿no? Oh, tengo que incrementar Mi rango de reputación Aumenta tu reputación con los Gek Yo soy Gek O sea Ah, ya Pero Ser vivo alienígena Es lo que me dices tú, ¿no? Sí O sea Pero hasta que no Que hasta que no tenga más reputación Con los Gek No puedo No puedo hacer la misión Brian, ¿cuántas bases has puesto En los planetas? Unas cuantas No, ya veo ya Pero que eso está bien Josema Que la idea es tener Una base en cada planeta O sea Evidentemente Todas las bases son O sea No hay falta hacer Todas las bases Reputación reducida Venga ya Hombre Tu cuerpo es nuestro Ahora déjate de mí, hombre Qué asco los Gek, tú No se morirán, ¿no? No se extinguirán esta especie Pero bueno Oye, perdona, ¿eh? ¿Qué te pasa con los Gek? Junta las yemas de los dedos con ansia Intercambio Menos uno, tío Menos uno de reputación con los Gek Vale, ya tengo No se extinguirá esta gente Sí que es la llamada El huevo del vacío Eso es lo de Sí, pero no me aparece nada Que te tiene que llamar Una nave Un extraterrestre Ah, que o sea Que a uno Me tiene que llamar ellos Sí Te llaman ellos Te llaman ellos Sí, o sea Al salir del espacio De pronto Cuando salgas del hiperespacio Te aparecerá Adelante una nave extraterrestre Y es una Comunicación de estas Ya Ya le he cogido Pero claro Pues te está hablando Un extraterrestre Ya le he hablado Pues ya está Ahora te dice Vete a no sé qué sistema Ese sistema está A tomar por culo De los mejores motores 88.000 Unidades La reliquia Madre de Dios Pues no estás zumbado Con una señal Estándar De comunicación De la nave Para activar El teletransporte De materia Así como de datos 12 millones Valen las naves Esto Buah Me voy a hacer esto O sea Ahora mismo O sea A ver Hagamos un poquito De esfuerzo Ahora mismo ¿Cuáles son vuestras Misiones Principales De la historia? Activar El olo terminal Porque yo La del traductor La hice sin querer Vale Pues yo tengo Calibrar el traductor Vale Pues tú ve Calibrando el traductor Solo tengo que Ir hablando Al inicio Si a uno Si Creo que si Al final Al final Esto se ha convertido Como el Como el Comsalife Que Que para Que para Al final Casarte con la chica Lo que hacías Era darle regalos Pues ahora estoy igual He comprado Tres Estatuas de las Bec De estas de mierda Y que Y se las estoy regalando A estos desgracios Para que me suban La reputación Ya está Ya tengo la reputación Que es suficiente Que me ha dado un regalo Míralo Un Quequito No sé que es un Quequito Alejate de mis Crías Me ha dado un Quequito No sé que es un Quequito Se come Se puede comer esto Un mini Cojada Yee Brian ¿Dónde está mi paseadlas? Fua Pues hay que hacer un montón De misiones Para que te lo den Me caguen Me caguen Pero que te dice un montón Es un montón Ángel Me caguen Se hace Se hace Lo que haga falta Aquí Para pillar eso Yo O sea Esta serie terminará Cuando tenga el paseadlas No Lo voy a terminar Cuando Acarcemos el centro del universo Entonces que vamos Espero o activo Yo lo logra Y voy tirando Eh Yo que sé Ve tirando Yo ahora me dice Que me vaya a otro sitio Y José Maun No ha calibrado El traductor Así que sí Cada uno Vaya un poco A lo que Aunque ya sabes Que ya podía Por el Emilio 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 ¿Qué dices? El emerillo Este Ya tengo el motor Para ir a los planetas Para conseguir Emerillo Ah Brian Que tú has jugado Muchas horas Lo sabemos todos Que te estoy preguntando También pudiera eso Pues haz Ve Yo que sé Ve a donde quieras A mí me dice De hecho Que me vaya a otro sistema Al de al lado A ver No me voy a ir Porque si me voy Me voy Igual tienes un portal Si te haces un portal Puedes volver Sabes Ya Pero Un poco la anomalía Pues nada Entonces vamos un poco Cada uno a la suya Porque es que si no O sea A mí mi misión principal Me dice De irme a otro sitio A mí también me manda A otro sitio Te manda un portal A que sí No Te manda como A Libir Cool O algo así Te manda un sistema Llamado Libir Cool O algo así Parecido Empieza por L Pues ahí es donde te lo que ir Ahí he ido yo Lico Se llama Lico Galaxia de Euclides Ahí es donde me ha mandado Pues yo Yo voy a ponerme A hablar con gente No me queda otra ¿No? Sí O sea Tienes que hablar con gente Aprender palabras Y entonces al final Cuando tienes La traductor Más o menos hecha Te dice Oye Vente a Este sitio A mí me dijo Que hiciera misiones O O que yo Este planeta tengo una base ¿Verdad? Esta es mi base Mi base Sí, es verdad Este planeta tengo una base Ah, yo sé dónde estoy Aquí me vine Vale, en este sistema En el que estoy ahora Me vine para una misión De estas Y me hice una base O sea Una base O sea, de mierda Solo para Para tenerla clara En el sitio En este En este planeta Hay un montón de Ya, ya lo haré Sí, os enseñaré Entrar En este portal Hay un montón de De huesos antiguos Que se venden Por 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 4K O así Bueno, 4K no 400K O así Ah, yo saqué Uno épico Que valía 850.000 Vale, ya tenemos Calibra al traductor Ya, ¿qué te dice? Que vayas a un sitio, ¿no? Calibra al traductor Que busca un servidor Vale, vale, vale Perfecto Estamos todos en la misma misión Vamos a ir haciéndola O sea, aunque Aunque sean diferentes sitios Aunque nos manden A diferentes lugares Si todos hacemos lo mismo Seguirá siendo La La campaña No hay falta Que estemos juntos ¿Sabes? Pero molaría Tío, ya que estamos en grupos Ya, pero Bueno Este juego molaría Con muchas cosas Que a veces no Yo no vine a tierra Y tú tampoco ¿Sabes? ¿Qué? Que molaría Que si yo no ve tierra Tú tampoco Ya Pero No sé Supongo que los cálculos Que tiene que hacer el juego Para lo que detecta Un personaje U otro Ay, mi puta madre Creo que estamos En el mismo planeta Ángel ¿Sí? Creo que si me ves No sé ¿Me ves tú a mí? Veo un simbolito Eh, sí No, me sales fuera A ver Me tienes que ver Es que en el sitio En el que estoy yo ahora Vale Hay un módulo De mejora de exotraje Pero está dañado Y tengo que repararlo Y lo quiero reparar Pasa que necesito Para ello Uno de antimateria Me necesito cosas Que me he dejado En el otro sitio Vale Voy a hacer esto Porque si no No lo voy a hacer nunca Pero lo que voy a hacer Es sacarle foto Para acordarme Lo que necesito Porque lo tengo todo Pero no aquí ¿Cuánto costaba hacer El portal, Brian? Poco No me acuerdo Ahora mismo 50 de oro 30 de metal crómico Y un chip Creo Ya Joder Joder Tengo que incrementar El rango En que mal momento He decidido Dejármelo todo ¿Sabes? En casa Calle ¿Y cómo coño Vuelvo yo ahora? Joder Si quieres pues yo No, no Olvídate Olvídate Si pillo la anomalía Y estoy contigo No, olvídate Da igual Porque es que me hacen Falta muchos Bueno Ya iré Es que es una mejora Del exotraje Gratis ¿Sabes? Ah Sí, vale Pues dime que eso Y voy yo también Porque eso Creo que se puede compartir ¿Crees? Seguramente Sí que se pueda A ver Es como las cajas Si yo abro una caja ¿La podéis abrir vosotros también? No Pues entonces 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 no se comparten Bueno Bueno no sé Ya cuando vaya a coger los objetos Si total No, calla Si tengo la estación al lado La estación puede ir al portal Y del portal cojo las cosas A la aire Vale Me tengo que ir a hablar con los geck Rayan ¿Estás en un carguero? Sí ¿Lo estás comprando? No lo sé Me han aparecido Me han aparecido Enfrente Yo me he metido A ver qué pasa ¿Hay greck? ¿Cómo que se hay geck? Que se hay Geckos Como yo Eso no sé Estoy en tanto ¿En serio? Aquí no veo a nadie Que hay geck ¿Dónde, Josema? ¿El carguero ¿No has entrado? Sí ¿Este carguero es de alguien? Seguramente No creo que haya cargueros Por el espacio vacíos Joder Tío Me faltan 3 millones Para comprármelo 3 millones Para comprarte El carguero ¿Cuánto vale un carguero? Rayan ¿Cuánto vale un carguero? 13 millones ¿Tampoco? Es clase B ¿Tampoco? Sí Hola, Josema Hola Es mi futuro carguero Hola ¿Te dejas 3 millones? ¿Se puede? Joder Joder Tío Yo tengo 500 mil Y no tengo millones Vete que volver a jugar Fuera de cámaras Cuando quiera Sí Es verdad Las misiones Para generar un montón De dinero Que sí Que sí Ya lo sé Si ya digo Me puse a conseguir Dinero Cuando Bueno Ángel Dime que necesitas Y te llevo la mierda Esta ¿En serio? Que sí Joder Necesito Oxígeno Que puedo conseguir Sin problema Cobalto Ionizado 55 Antimateria ¿Cuánto antimateria? Uno Y otra cosa Pero O sea No lo hagas Porque como solo sea Para una persona Yo no quiero dártelo Lo quiero para mí Da igual Ya tengo yo Bastante espacio Pero no sé si es espacio Solo es un hueco De espacio Y después Uno en espacio De tecnología O de lo otro Qué mierda No Ya Pero es gratis No Que está un huevo De cosas Cuando en una estación Solo valdría Como 100 mil Que tengo que volverme Irme a otro Sí Ah no Espera ¿Dónde me dice Que vaya ahora Regresa despacio Y contacta con Artemis Vale Espera Espérate Joder Piratas Tío Sí Sí Lo mismo 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Pero pasa de pirata Podéis no hacerlo Solo da 100 mil No 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 Que te buscan Que te buscan Exacto Y no Es que estos Solo tienen 100 mil Ángel Terán muchísima reputación ¿Pero estás luchando? No Yo no Me he pirado Vale Me piro Joder Pues me han dado 100 mil lanites Creo que han sido Otras 100 mil lanites Sí El lanites Es el caro O sea De lo otro Sí De lo otro Perdón Y te aumenta un montón La reputación Que es lo bueno Sí, sí Si tenían uno Y me ha aumentado En tres Has cogido la joda Mira Mira el carguero Pero el carguero No va solo Viene con una flota Siempre Ya Buenas noticias Ya no veo la O sea Aunque hayas movido La esta Ya no veo la tierra O sea No veo la tierra Perfecto Vale ¿Puedes repetirme Lo que hace falta? Antimateria ¿No has dicho? Uno de antimateria Cobalto ionizado Lo más importante Y ahora no caigo No caigo Que era lo otro Pero De todas formas De todas formas Voy a volver Yo también A mi este A recoger mis cosas Porque Porque No O sea Dejarme las cosas Sin coger Al final Luego es una mierda Colbato Ya tengo El colbato Y lo otro ¿Qué más? El cobalto ionizado Es que no lo sé No le he hecho foto Ahora Te llevo Pero quédate ahí Sí Ahora voy al sitio ¿Me ves? Búscame a mí Que estás En otra Galacia Hombre Bueno Entonces Tengo que tirar Tiro de anomalía Y me lleva a ti Me voy a llevar Para hacer un portal También Vale Pero el portal Lo podemos hacer En mi base Mira El portal es 40 de sodio Que llevo Dos naotubos De carbono Y cuatro placas De metal Si ya digo Que el problema Es que yo me lo he dejado Todo en la caja fuerte Diciendo No va a hacer falta Pues que sí Hace falta Vale Sí que sí En lo naotubos No hace falta Me faltan las placas Pero más lo tengo ¿Cómo se llama nuestra base? ¿Radiolandia? Sí O sea Esa es la Ahí es donde Ah vale Radiolandia Por la radiación ¿No? Claro Vale Joder No sé Tío Radiolandia ¿Por qué? Por la radiación Ok Buen significado Eres un marrano Me dices tú Marrano Cochino Pero bueno Pero bueno Microondas de mierda Pero bueno Tostadora Ya no entiendo Te está pasando Te está pasando Eres un robot No soy un robot Soy energía inteligente Bueno Tienes pinta de robot Que no coño Pero soy un robot Soy energía inteligente Soy tu padre Soy tu padre Me ha dado el símbolo Cora para carapacho ¿Qué es un carapacho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me has llamado? Hijo de puta Que ahora te puedo llamar carapacho En corvac Carapacho Conforme me acercas Te puedo Tú carapacho A ver A ver Como os he dicho Radiolandia No, no Pero que voy a ir Pero si llego en un minuto Voy a Brian Coge las cosas O sea No te preocupes Brian Todo va a salir bien Voy a Radiolandia Coge las cosas Vuelvo Lo puedes hacer tú Lo puedes hacer tú Si quieres Pero es que así Podemos hacerlo Podemos hacerlo los dos Así no hace falta Para que Que te mendigue mierdecitas A lo mejor me voy a meter aquí Cargo ¿O no? Y dejo haciéndose Antimateria Lo siento Lo voy a tratar Coño y esto Brian Ah no sé Me ha dicho Construir esto Y yo vale ¿Qué es eso? Terminar la construcción ¿Qué hace? ¿Para qué vale esto? Para construir Pero ahí te tengo que contratar un tío Ah es verdad Vale Pues vas a contratar un tío En esta base Eso mola Si O sea Contratas un tío Que viene Y hace Y hace sus cosas Estaba Y está bastante bien ¿Pero hace cosas bien O molesta solo? No hace cosas bien Te la deja estabilizada Te la deja bonita Si O sea Está guay Yo Yo llegué a tener Pasa que Josemán no lo veía Hostia Necesito un hiper turbo ahora Vale Brian Podemos ir Podemos irnos Vale vale Vámonos Porque no sé Donde está tu nave Yo no la veo No vamos a ir en nave Vamos a ir en portal Ah Oh oh No espérate Con esto solo podemos ir hasta Ah vale no Ah Likobop Vale 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 Tenemos que ir a la estación de Likobop Te deja Estación espacial Likobop Si No la tengo Tengo que coger la anomalía Vale pues Pues coge la Bueno pues coge la anomalía Está bien que la anomalía te lleve a otra persona Pues coge la anomalía Vienes a mi sistema Y ya para cuando vengas Estaré en el sitio Vale Si Hola Artemis ¿Qué tal? El problema de Artemis Está perdón O sea La historia De este juego Que no le estamos haciendo mucho caso Es que Artemis Eh Un día dijo Gua Un día dijo gua Y entonces no sabemos dónde está Y hay que encontrarle Que si es verdad Hay que encontrarle No sabemos llegar a él Oh 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 que lo he perdido El que El sitio Pero tío No iba a estar ahí media hora Plantado Pero si estaba yendo ya No Brian Me fui mucho antes De que dijeras de venir tú Pues ha desaparecido Bueno pues Ven a Vale Ven a mi base Y buscamos otro Que tengo otro Objeto para buscar Estoy Estoy No lo tengo encima Vale pues no tengo otro sitio Para buscar Pero déjame ir primero A la estación espacial Porque puedo comprar Un espacio nuevo ¿Sabes? Bueno Eso que ya no sé dónde está O sea que se ha perdido Por los siglos de los siglos Otro carguero Pero qué pasa con los cargueros Que quieren que los compres Que será solo para él seguro Carguero Quiero que sí Será Será solo Será solo para él seguro Nosotros no podemos ni entrar Seré tu cocinero espacial Seré tu cocinero espacial Espacial Vale ¿Ya sabes otra canción Que hay que hacer? Sí Corriendo No sé si estoy yendo Para ti Ángel No porque estoy en la anomalía Pero salgo ahora mismo Hostia el mercullo Qué caro es Su puta madre Vale Ahora tengo que contárselo A nada Sí Estamos haciendo La historia a la vez Al final sí que estamos Siguiendo más o menos La misma Un pao Me ha dado nanites Y ahora ver esto Localice Activa Una holoterminal ¿Dónde están Las holoterminales? ¿Dónde están Las holoterminales Brian? Por el espacio Tienen que ir a un planeta Vale Están en cualquier planeta Random Vale Qué mal va el juego En la anomalía Eso sí En la terminal Vale Brian Estás donde Estoy un poco liado Ahora que me están fundiendo Vale Tengo un escaler De comercio Vale Tengo un escaler de comercio Esto sí que me voy a comprar Teníamos nosotros radiación En nuestro planeta ¿Verdad? Sí Ya tengo Nueva radiación ¿Ves? Así a mí Nuestro planetito Radioactivo Nos va a gustar Y todo Porque no nos queda Otra Mira Brian ¿Estás justo al lado De mi estación espacial? Sí Me estoy aquí Veando a copiar a cinco tíos Voy No, no Ya están muertos Pues entonces No te muevas de ahí Quédate justo en esa zona Que llego Vale Te he mentido No está ahí Fantasmas en la máquina Se llama el La misión Ghost in the shell Vale Vale Brian ¿Vienes o qué? Sí Vale Ve dónde Ve dónde voy yo Está en el planeta Brausiu Maka Brausala No No es Brausala Ojalá Un planeta llamado Brausala A lo mejor mi base Es un poco Una mierda Como un coco No te voy a mentir Pero la gente de aquí Se hace de querer Tío me están sabiendo Cosas random What the fuck Ah Que me cayó ¿Puede alguien Hacer clip de esto? Que he atravesado El suelo Y casi me caía Me caía Hacia el centro del planeta Ah Suele pasar Sí, sí Ya veo ya Vale Que Estás haciendo Fantasmas En la máquina ¿Verdad? Sí Bueno Ahora mismo Que te mandará A otro sitio ¿No? Te manda otro sistema Porque a mí A mí me manda otro sistema No En la terminal Todo para devorar En la terminal Me acabas de poner Una civilización entera Adelante ¿Qué hago? Hasta el muerto Pero Brian No te he dicho Que vengas hasta aquí Es que estaba yendo Pero me han parado Estoy yendo Donde Brian Pues vení hasta a mí Voy, voy Y yo me pregunto Si por ejemplo Ángel Tiene el motor ese Que te envía A tomar por el culo Hostia ¿Esto qué es? ¿Tengo que entrar En esta estación Espacio? Sí El objetivo de la misión Está en otro sistema Claro ¿Qué te acabo de decir? Hola chicos Esta es mi base No es mucho Pues no decir que no es nada Pero Es bonita No Es fea Como un coco Pero es tu coco ¿No? Es mi coco Exactamente Es mi coco Mataría por mi coco Por favor Pídeme que mate Por mi coco Vendé Eso lo había leído Lo decía Links Dice Solo lo he visto Desde hace unos minutos Y mataría por él Por favor dime Pídeme que mate Por él ¿Cuál es el plan aquí? ¿Cuál es el qué? Plan Ninguno Quería tener una base Que este planeta está muy bien Porque tiene un montón de fósiles Así que Así que dije O sea Dale a la F Y mira todo lo que hay Por aquí alrededor Y el único problema De hecho No hay radiación No hay baja temperatura Ni alta temperatura El único problema Es que Que hay cabrón Bueno pero El único problema Es que no hay nada ¿No? No Que hay un montón De fósiles ¿Quieres que formemos parte De esos fósiles? ¿Quieres? No sé Por favor Forma parte De esos fósiles Voy a joder sodio Que me queda jodido Después del combate Josema Semi fósil ¿Qué han dicho La gente de tus cumpleaños? ¿Han dicho algo más? No sé No lo he mirado No 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 quiere salir De su pueblo Pero obliga a los demás A ir ¿Es este vuestro ídolo? ¿Os han dicho? Sí Tienen un poco calado Josema A ver Es el que invita a venir Joder Puedo intercambiar Una B Por otra B Pero pierdo Alcance Alcance Pero tiene un montón De huevos Para instalar tecnología ¿Me sale rentable? Yo creo que sí El pop-in este Que tiene a veces El juego Flipas Esa estación Solo me hace falta Manipulador del terreno Y la administración Avantable Verayas ¿Me puedes montar Un panel solar aquí? No he traído oro Se me ha olvidado Vale ¿Y si te dijera Que tengo oro? También te lo monto Pedito de oro Y una placa de metal Buah, pues te doy un huevo ¿Cuánto quieres? Pues Ángel Si coge Le das a Lo de transferir Y le vas dando al acete Lo va partiendo Bueno, vale Vale, ya lo pillo ¿Te vale bien eso? Sí, me falta la placa de metal ¿Cuántas quieres? Una Hazme tres paneles ¿Tres? Pues entonces Necesito más Sí, te he dado suficiente ¿Dónde lo quieres? Aquí En esta No, espera No sé Aquí Guau, me pasa lo mismo Que te pasa a ti ¿Sabes? Que ve la tierra Sí Qué asco Vale, ven Póngelos aquí En esta ladera Que la tienes que ver normal Claro, pero ahora es de noche Vente al otro lado del planeta Pero tres paneles ¿Para qué? ¿Para tener energía? Creo que quieres montar aquí Pues de momento ¿Qué haces? Ah, vale Me asusto De momento Eso Algo me ha quitado un montón de vida No es lo que Yo, perdón Te meto un cohete El cableado eléctrico El cableado eléctrico es gratis Sí Qué guapo Oye, es el planeta El planeta mola, ¿no? Ángel Ángel, pone el portal aquí Es que ahí se entierra, tío Eh... ¿Lo puedo mover? Sí, lo quitas ¿Seguro que me va a devolver todo íntegro? Si tienes espacio, sí Más... Ojalá tengas razón ¿Qué herramienta tienes tú, Brian? ¿Tiene nadie? ¿Dónde lo pongo? Uy, hola, José Yo tengo la que vale 2.800.000 La que es como un rifle Sí Todos tenemos la misma ¿Tenéis cobre alguno? Probablemente ¿Puedo tener una tortuga rara por mascota? Sí Si le da lo que necesita, sí Pongo el cable todo largo, en plan, así Hay que se vea todo el rato el cable ¿Dónde está la tortuga, José? Aquí al lado A ver ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Se ha hecho miedo? Ah, me acabé de spawnear, tío, ahora Como las... ¿Tienes cobre, Brian, por favor? Necesito 75 nada más No tengo cobre Toma, espera Sí Tú mucho pedir, pero poco dar, ¿eh? Yo lo que... Ah, pues no Fíjate, no, no tengo cobre Lo siento Pensaba que sí Si yo de... Ay, que me muero por la radiación Inhumación natural No te he dejado montar en tortuga, José Malusir A ver, aquí estamos para hacer el portal y luego largarnos, ¿eh? Nos vamos juntos a... Brian, a ver ¿Qué misión te queda a ti? Porque sé que José Malusir Estamos a la vez Pero no sé que en qué misión estás tú Estoy en fantasmas en la máquina El contacto de Apolo Te ayudará a ampliar tu base Que es lo que acabo de montar, ¿sabes? Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Fantasmas en la máquina Sí ¿En serio? Pero tengo fantasmas en la máquina y es otra cosa A ver, espera Si le he quedado un poco más adelantado O sea, nuestros fantasmas en la máquina ahora mismo me dice vete a tal sitio Pues te sigo Pero en otro sistema Joder Espera, que me está mirando un dron de estos Pégale No, tío, que llama más Prefiero robarle en la cara cuando se gire Ah, vale Me está pegando Pero bueno Y todo por ayudarme las perlas a luminosas Si es que de verdad Que yo solo quería cobre, hijo de puta Me encanta porque tú las has abierto, sabes, Ángel Y yo las veo cerradas Y cuando las abro no hay nada Vaya, lo siento Me tengo que ir de este planeta Adiós Es que hasta que no se da de día Pero no le dispares Intenta correr Me tengo que ir Hasta Sí, José Los tres nos tenemos que ir a otro A otro sistema Bueno, al menos tú y yo Yo iba a ir ahora En cuanto tenga luz Y pueda Encender esto O sea, vete Porque total No tiene mucho sentido Hacer las historias juntas Y al final Yo me he ido ya Hostia, me ha sacado el chucho tú Sí En serio A mí ya se me han ido todos Es que si los matas Nunca van a dejar de venir Mira, ya es de día Te puedes ir en el portal ¿Eh, Brian? Ya, ya No te preocupes Oye, ¿tú sabes cómo funciona el extractor De minerales? No, pero tengo una para construir En casa Bueno, me le doy un parcula Estoy invitado a una nube de polvo espacial Pero, pero, pero Pero, pero Que te vayas de ahí Pero Pero ¿Qué bicho es ese? Si parece uno de Star Wars ¿Te ha venido algo más grande Que un perro? Me ha venido Un bicho de estos De Star Wars ¿Tú, tú? Que jodida Jolín Si, si lo sé Si lo sé, me quedo Todavía estás solo Todavía estás vivo Sí, para luchar contra él Espera, que voy Brian Espera, espera, espera Que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo Eh Jolín, no sé cómo se llama mi base Me imagino que será esta Joder Aguanta Brian, aguanta Estoy con la nube Tranquilo Sí, pues entonces Cuando llegue el planeta Va a estar ahí todo Esperándome No, no Que estoy con la nube Peleando Lo pongo aquí ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Pero bueno! ¡Míralo! La verdad es que lo tumbamos Entre los dos lo tumbamos ¿Es muy grande? Es, es, es Literalmente es lo que ha dicho Brian Es una TAT del Star Wars Este que tiene dos patas Ah, vale Ya se lo puede decir ¡Tiradle cohetes! Subíos a la nave y lo reventáis Eso estamos haciendo Ahora tú ¿Lo has matado? Sí ¿Ha dado algo? Un montón de cosas Ah, pues bien ¿Cuánto has llevado tú, Ángel? Nada Está bien eso Un montón de cosas Yo no he recibido nada Pero bueno No sé Era algo que podía pasar Espera Antes de irme voy ¡Oh! ¡Hay otro! Es que Es que a lo mejor Brian tendría que irte de aquí No quiero Vale Mira lo que viene Pero que vaya por ti ¿Eh? No por mí Joder Viene a por mí Yo estoy en mi base Pero viene a por mí ¡Eh! Que me largo de aquí ¡Pero bueno! Espero que no me destruya la base Bueno Brian Has aprendido Que en este planeta En el que estoy yo Hay que ir con cuidado No hay mucha radiación Hay buenos vecinos Los centinares son un problema Pero se está bien Se está bien Mientras no molestes A los A los A los que hay ¿Tú quieres ver un planeta bueno? ¿No? No Toma Ay En toda boca Ni muerto además Sí, mira Ahora te enseño yo ¿O no? Es una analogía para enseñarme tu pene Que no No me convence mucho Enfadadad Alegres a su hogar ¡Oh Dios! Tú eres Apolo Hijo de puta Si estás mazado Emerilio Al final ¿Sabemos cómo conseguir Emerilio Brian? Sí Te lo he dicho Hay que hacer el motor De cadmio Y luego vas a un planeta Con Con Emerilio Vale Pero para pillar Emerilio Hay que hacer cadmio ¿No? Puta mierda ¿Cadmio? Ah no Motor de Emerilio Ah Estoy imbécil Vale El motor de cadmio Te permite conseguir cadmio Y el motor de Emerilio Te permite conseguir Emerilio Vale Yo tengo cadmio Si quieres te lo doy No No me des nada Yo de ti no quiero nada No Ya lo haré yo poco a poco No me preocupa No te preocupes Te lo haga más gracia Lo juego Si Más gracia Lo juego Si 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 Vale No pasa nada Entonces Pero que me ha bloqueado El ordenador No puedo hacer nada No es día No sé por qué me crashea Tío Lo juego de los cojones Tienes sueñito Josema ¿Sabes el problema ahora Ángel? ¿Cuál? Que no voy a estar en vuestro grupo Y me vas a tener que limitar Tengo que quedar Eh Bueno Vamos todos a la base Y ya está No pasa nada Pero aquí somos todos amigos A ver Mapa galáctico ¿Dónde está el holoterminal? La grasa de hidrógeno Bien lejos Vale ¿Ves lo de hidrógeno? Y carbono Así que tú estás donde tengo que ir En la holoterminal Hola Josema Voy para allá Hola Te voy a disparar unos cohetes Asiento vas Ángel Pero bueno Pues al final Te cundió el regalo ¿Eh Brian? ¿Qué regalo? Ah sí ¿Qué regalo dices maricón? Con la de horas Que le echas Tío ¿Alguien me ha reportado La base del caso Plon del Coleta Si me la han quitado? ¿Qué? Lo que oyes ¿Qué? ¿Cómo? Se puede reportar la base ¿Por qué? Si es ofensiva ¿Qué motivo? ¿En serio? Te lo juro Ángel Ese es el Esa es la excusa Por llamarse el caso Plon del Coletas No sé No Vale Pues Qué mal ¿no? Sí Porque además Era un planeta de puta madre Tío Porque no había ni tormentas Ni nada Solo había centíneas Y poco más Vaya puta mierda Tío Me han jodido Me flipas Y cuando le quitan la base Te quitan el portal Y todo Sorry bro Toma que Apolo Es un robot Hola Apolo ¿Qué me dice? Es un poco más raro ¿no? Como le dices Como si tú nunca lo hicieras Yo soy muy fino ¿Sabes? ¿No? No Eres bastante grueso La verdad Me lo pusiste a huevo Me has hecho daño Sugerir que la vida Vale más que el dinero O aceptar Aceptar Yo le he dicho Que la vida vale más Que el dinero Maricón ¿Hay algo en este planeta Que me hace pena ver? Yo voy a ello ahora A mí Bueno Hay un depósito curioso Por allí A ver qué es Ah son las pelotillas Esas de ahí ¿Una o qué? ¡Pelotilla! Te reviento Tendrás que venir Para ello Vives enfrente mía Mira el 18 de agosto Sale el nuevo Flight Simulator ¿Vale? Voy a coger un avión Y te lo voy a estampar En casa En los juegos también ¿Qué te parece? ¿Te lo vas a pillar? Viene el Game Pass Viene el Game Pass Lo que no sé Si tiene multijugador Siempre lo tiene En teoría Pero va por servers Te pueden meter en un server Depende de la zona donde vueles Pero esos juegos requieren Como un máster Tío O sea Literalmente Tienes que saber Pilotar aviones Para poder jugar O sea No puedes hacer el cafre Si haces el cafre Te varían Al momento Ya, ya Y si haces el cafre No puedes volar Lo cual me parece No me parece divertido No tengo verdadero interés En ese juego O sea Me parece muy guay Porque está como Super fotorrealista Y literalmente El juego entero Está hecho Para que digas Eh, esa es mi casa Llegaré eso Llegaré Miraré mi casa Y dije Ya está Ya está Y también me dejo Ya, pero Pero como llegas hasta ahí Es que no es fácil Despegar siquiera el avión ¿Sabes? O sea Que tienes que saber De verdad Que por eso Digo Que no me hace la pena Creo yo Vaya Yo no jugaré My love Y es un poco De modo fúngico Eh Eso te da la interés Así que si me lo da Así Que cosa más obscena Me acabas de preguntar ¿Cómo mejoro El puto y el pack, colega? Ah ¿Quieres que vuelva Lycobop? Pero no hace falta Que viaje hasta Lycobop En las cajas estas Reventadas Y en el ordenador de base Te dan Puntoja X tiempo O sea Las reventadas Te puedes encontrar Las cosas estas Para mejorarlo Y en el ordenador de base Te da Un módulo O sea Que lo pude comprar O encontrar Sí Que me escanean No, no, no Estoy en Maret Estoy en la base No me puedes escanear En la base Que no No pueden La base es con zona Mega neutral En estos sitios No te pueden hacer nada Nunca Eso es como lo del coronavirus No, no La mesa esta del bar en Maret De aquí No vuelvo a contaminar Claro Lo mejor de esto Traje cada vez vale más Al final se va notando Hay veces que marcas cosas Y de repente Dicen Jeje Ya está Desaparece Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Todo lo que me has dado Tú Mirad A progresidad Me ha dado Un montón de planos Un módulo de De Protección reactiva Que si os lo queréis Os lo doy Porque yo tengo Uno tipo ese Ya lo tengo yo No es el ángel Vale Ah, bueno, no es lo mismo Ante la redacción Ah, significativa Es que el que yo tengo Es extraordinario Pues si quieres Te lo doy ángel Sí O sea, que nos veamos Claro Que aún no salimos En la misma Sí, yo estoy yendo A Radioalandia Vale Voy también a Radioalandia Pero voy también A hacer una gestión Ahí Dame un segundo Depósito de cobre A ver, el juego La verdad es que Lo que era Lo que era Está bastante bien El juego Mejora bastante Tecnología recargada Ferriti imantada No tengo ferriti imantada No tengo ferriti imantada Bueno, pero puedo hacer Vale, voy a la Voy a la masa A Radioalandia Ahora Ahora nos la echan Nos la quitan Radioalandia Es ofensivo Porque Porque se llama radio Da por hecho Porque Porque da por hecho Que Recibimos la misma radiación Y los niños Con cáncer Se ofenden Radioalandia Es ofensivo Porque Hola Brian ¿Me das cobre? No Quédate Porque cobre No sé si tengo No, es que el cobre Es lo que más se usa En el juego Sí, sí Ya, ya A ver Poder ir yo a buscar Una Una beta Me marca un depósito De cobre Pero ya estoy viendo Desde aquí Que está más vacío ¿Cuánto cobre quieres? Eh, no mucho Unos 70 Es que Radioalandia Lo pesa alrededor Hombre, ya Evidentemente Pues cualquier base ¿Cuánto? 80 80 Mil Claro No, mentira 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 Cien Cien mil No, cien Te da cien Eh, no lo sé Sí No, te da 99 Me has dado 99 No, da igual Me vale, me vale, me vale No pasa nada No pasa nada Se va, se va bien 99 exactos Con 99 me vale, me vale No te preocupes Mentira No me vale Porque cada dos de cobre Da uno de cobre cromático ¿Tienes metal cromático? Sí Ya quedamos antes Pues dame un poco Dame Eh, cien De metal cromático 50 Teniendo en cuenta El cobre que me has dado antes Soy exigente, eh ¿Sabes dónde consigues Mucho metal cromático? ¿Dónde? ¡Hace tu puta madre! No, no, no ¿Sabes cómo se consigue mucho? ¿Cómo? Reventando naves Me imagino Pero ahora mismo No voy a salir Eh, Brian Me estoy empacando Pero tienes 5 de metal cromático 5, me falta 5 5, 5 Solo 5, solo Joder Vale, no, no, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Brian, no me deis nada No, ya está Muchas gracias Muchas gracias Nada Muchas gracias Brian, de verdad Porque mi nave se aparca aquí Teniendo el este Que construyo al lado ¿Sabes? Muchísimas gracias De verdad, eh Ahí va Que tengo una medusa gigante Que tiene pintas de cangrejo ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Nada Si vieses el directo Nada, no Pero acaban de ocurrir Flashbacks de Vietnam ¿Ha pasado? Ay, espera Que tengo que darte esto Ángel ¿Dónde estás? Inventadlo completo ¿El qué? Yo estoy ahí Delante de los Uy, espera Que no somos amigos Espera, espera, espera Ya estamos en el mismo grupo Vale Te he dado una cosa Ya lo he visto ¿Esto dónde lo instalo? ¿En el traje? ¿Dónde gira? Ah, vale Pero es del traje Eso preguntaba Vale, guay Hace sinergia con el escudo, ¿no? Sí ¿Sabéis que La tecnología Si ponéis las cosas Que van juntas O sea, las cosas Que van de lo mismo Si las ponéis juntas Os dan más bonus, ¿no? No Sí Mira Tú mueves la protección Frente a peligros Al lado de los escudos Y alrededor de los dos Se pone un marco Y ese marco Significa que funcionan mejor Que sí, que sí Ah, en mi caso Pues eso no lo sabía ¿Ves? Aquí todos Colaboramos Menos José Menos José Menos José Yo iba a decir lo mismo Pero bueno Pero bueno Pobre desgraciado Pero los escudos A mí no se me combina ¿Eh? Que a mí los escudos No se me combina, ¿eh? Eh... Pues te voy a combinar todo Ah, igual Porque son escudos Tochos No sé Qué decirte Teoría cualquier O sea, si van de lo mismo Se combinan O sea, a veces El marquito no se ve mucho Es un marco muy pequeñito Ah, vale Sí, ya veo el marco Ya veo el marco Lo que no sé Es qué bonus da Pero sé que Sale el marco Y yo digo que será mejor A lo mejor no Y me estoy zumbando Pero vaya Si ponen las cosas juntas Se sale el marco Para que te induces la vida Un poco ¿El qué? ¿Qué dices? Te da una cosa Para que te induces la vida No la veo ¿El qué? Ah, de raíz dulce Vale Tengo un este de plantas Donde meto las plantas Yo, Robben, hace mucho una ¿Planta? Bueno, 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 bueno Mira Madre mía Ahora sí que pues subirán todo Lo que sí que tengo a hacer Es ir a la anomalía Se acuesta con ella Y luego la preña Sí, puedes contratar tíos Estoy a deber Y puedo No creo que sea muy caro Contratar un tío Yo lo hice Y no tenía millones O sea, vas a la Vas a la Sí, el resto Yo imagino que el resto No lo veremos Pero vaya Funcionar funciona Tío, es que me salta Una estación de números anómalos Vale Pues ya tengo el motor de cambio Ya puedo ir a por Ya puedo ir a por A por el cambio Yo tengo cambio, Ángel Sí, pero tampoco Quiero pedírtelo todo Quiero conseguir A ver, me gusta ya Quiero conseguir el progreso Todo el juego Es más, tengo un planeta Que es de full cap Y si quieres Voy para allá No, no te preocupes Yo es por avanzar Ah, pero Hombre Sí, total También Como tengo que hacer la historia Que la historia En este punto Vamos un poco separados Me lo parece a mí Eh, no sé ¿Qué tienes que hacer tú? Contratar a un tío A mí Yo igual, eh No estamos tan separados Me, me, me O sea, contacto Me sale Habla con el contacto De Josema, ¿dónde estás? Vale Es que estoy descifrando una cosa Me pone Mira Uno Dos Seis Veinticuatro Ciento veinte ¿Qué pondrías lo siguiente? Setecientos veinte Perdón Repite, repite A ver Repite Espera, espera Calla, calla Repite, repite Josema Uno Dos Seis Veinticuatro Ciento veinte Y me da a introducir Siete veinte Seis veinte Repite Repite Los números Uno Dos Seis Seis Veinticuatro Ciento veinte Y las opciones son Siete veinte Seis veinte Uno ochenta Eh A ver Por dos Por tres Por dos Por, a ver Uy, espera Que me, ah, vale, no Espérate Espera, espera, espera Por dos Por tres Ah, vale Por cuatro Por cinco Por seis Eh Siete veinte ¿Era? Era De nada Algo Dos Más Porque soy Un teolista Yeah Has estudiado Matemáticas Y tú Te burlaste De mi Ingeniería Te voy a hacer Una tarta Sin el efecto Marangoni Una tarta De piña De piña Morgué Qué asco Fresón Qué asco O sea, a ver El concepto De una tarta Si me gusta la piña Pero no en una tarta Uy, ¿por qué no? Como que no me gusta La piña en una tarta Igual que no me gusta La piña en una pizza Hay cosas que Te he invitado A una pizza con piña Probablemente No me la coma O sea Probablemente me la coma Si me Si me invitaras A una pizza con piña Probablemente me la comería Y luego te diría Joder, puto asco Macho Pero a disgusto Joder, ¿verdad? No sería feliz Me acaba de dar Una Una fórmula Que ya sabía ¡Ana mi! No creo que lo puedas ¿Quién fue el que disparó Cerca de la estación espacial? ¡Anda! ¡El Finolis! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has eructado? ¿Yo eructado? Como un gorrinete Yo no eructado, ¿eh? Que sí Yo no eructado, Ángel Acabas de regularla ahí Que no, que no, que no Que te estás confundiendo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ojalá alguien estuviera viendo el streaming Para poder saber si se oye bien Creo que se oye el juego un poco fuerte Ojalá No es tan fácil ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si me bajo el juego, se os baja a vosotros. Pues súbenos a nosotros. Eso voy a hacer. Y baja el juego. Hola, 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 hola. Me imagino que ahora va bien. Pero entonces, si a mí me dice el contacto de Apolo, te ayudará a ampliar tu base. Yo la base que quiero que me amplíe es la de... En la mía. Puedo vete al tuyo. Fías el portal y te vas para allá. Sí, sí, claro. Pero Dios, o sea, que tú tendrás tu propio trabajador, yo tendré mi propio trabajador. Y Josema, bueno, ahí está. Tendrá alguna base en algún lado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de protección contra peligro necesita tu base antirradiación? No, antirradiación no, que es la mía. No, la mía es radiación también. ¿No te acuerdas? Donde nos han atacado los guardianes, allá había radiación. Ah, yo pensaba que querías la otra. ¿La del hielo? Sí. No, ahí... Uh, bueno. No, pero más o menos me ha dado esta. Regresa a tu base. Ah, mira, y ahora me ha dado lo de apocar el cacharro. Oye, estoy viendo... Un trasto, pero... Pero es que no me sale nada. O sea, me sale simplemente una especie de palo que brilla. ¿Has probado a cogerlo? Sí. Pues... No sé. Sí, prefiero quedármelo en el planeta de la radiación. El planeta de hielo... Estaba bien, pero tampoco tenía nada. El hielo está bien, pero la radiación... Es otra cosa. Si tuvierais que decir cómo morir de hielo o de radiación... Hielo. Hielo. Sí, la radiación la verdad es que hace bastante más daño. Literalmente te fundes con la radiación. Pero... O sea... A ver, realmente... A ver, no sé. Depende de la cantidad de radiación. Porque hay sitios donde te mueres en menos de 10 segundos. O sea, el objeto este que... Eso lo habéis leído. Bueno, lo habéis visto en el vídeo de Dross. El... El del pie de... El pie de elefante este de chungo. No es bueno. Bueno, pues hay un cacharro en el... En el centro de Chernobyl. Que es justo el pie de... Que eso... Literalmente... A... No sé cuántos metros ya te mueres en 5 o 10 segundos. O sea, la radiación que tiene, ¿no? Contenida. Claro. Entonces es más rápido que me veis así. Bueno, pues ya tengo tiempo a YouTube. Vamos a Chernobyl y chupamos esto. Moriré. Y chupamos. Estamos ahí de repente con trajes. No llegas. Es que no... Es que no llegas. Es que no llegas ni a... Ni a... Ni con traje. Es que no... Que no llegas ni a acercarte. No te puedes acercar a... ¿No llevas traje? Da igual. No puedes. O sea, no te puedes acercar a grabar eso. O sea, puedes ir... Puedes ir corriendo. Puedes... Puedes hacerte el speedrun. Yo es que me imagino ahí... A unos metros... Y el guía diciéndonos... Eso es el pie de elefante. El famoso pie de elefante. No sé qué. Y de repente van ahí corriendo. Fuego, 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 fuego. Se danza. Ya está. Ahí va una nave. Me parece un poco una mierda que te digan... Oye, que te vamos a pegar. Y tú le digas no. Y te digan... Pues páganos. Y no tengo para pagar. O sea, no quiero pagarles. Escúchame. Te recomiendo que te instales los cohetes... Con la mejora... Pero para las veces que pasa esto, prefiero gastar mis recursos en otras cosas. A ver, por favor, necesito preguntarte. Me he encontrado una nave. Vale, si registro la nave, me desaparece la vieja. No, me la quedo. Vale, o sea, que la registro directamente. Qué churras. Pero ¿por qué otros encontráis naves? Es que esto es una clase... Es morada, es superior y tanto, tío. Valor 4.600.000. Buah, pues esa es mejor que la mía. Porque todos tenéis nave. Yo quiero una nave. Por eso quiero la nave alienígena. En realidad, ¿te imaginas? Es que... Ahí podría llamarla a vez, sí. Que la nave alienígena es lo mejor del mundo. No, creo que no. Me haría más timado. Creo que no es lo mejor del mundo. ¿Por qué? A ver, si registras las naves, no la pierdes la otra. La gente suele tener 80.000 naves distintas. Pasa que, a lo mejor, para cogerla tienes que irte a una estación. Hostia, que voy a aprender a hacer microprocesadores, tú. Bien, ¿no? Sí. Chachi pistachi. Hostia, puta, ves. Es que yo no puedo repararlo. Peleón, naves destruidas 5. Aunque repares lo de... El propulsor este. El lanzamiento. Ya te la puedes llevar. Sí, o sea, lo único que tienes que... Lo único que tienes que reparar... Madre mía. Y yo iba a esperar a que me dierais una nave por el huevo, ¿eh? Yo iba a saber... La próxima nave que encontráramos sería bajo sema. Iba a ser un poco... Iba a ser un poco cabrón. Entende. O sea, esto es simplemente el motor de pulso y el hiperturbo mínimo. No, el hiperturbo no. Vale, pues necesito una plata de metal. Y ahora piezas de motor de pulso dañada. ¿Dónde cojones consigo un sello hermético, tío? Con carbono se hace un sello hermético. Ya lo tengo hecho. Vale. ¿Ya puedo moverme con esta nave? Sí, pero no tienes escudo, ¿eh? Ya. Ojita, pozo. Oh, no. Necesito cobre. Otra vez. ¿Hay algún depósito aquí? Ah, cierto. ¿Vas a necesitar cobre? Pero que no está escrito para reparar, Blas, se va. Oh, sí, sí. Ya veo ya. Cobalto, cobalto, sal, uranio. Cobre. Oh, mil bloques, tú. Bloques. Y que esto fue en Minecraft. Bueno, o sea, mira, yo ya tengo, ya tengo... A ver, espérate, ¿cómo hago esto? Ya tengo esta nave. Ahora cual, cual... Voy a probar a ver si puedo hacer esto. Ahí, pero no puedo llamar a la otra nave. Sí, con la Z. Por ahí más naves por ahí. No se puede aterrizar aquí. No se puede aterrizar aquí. Vale, o sea... Vale, sí que puedo traerla. Pues me voy a llevar mi nave vieja. Perdón, lo siento. Es un poco borrete. No, no, no te hagas el, el, el... El, el perfecto. Estoy llegando a la piña golosona. Solo faltas tú por hacerte una base en un planeta guay. Y así cada uno tendrá una suya. Ya, lo suyo sería hacer tres bases en un planeta chulo. Tres, no. Yo la quería hacer el casoplon del boleta, pero... No, a ver, la llama así. El escudo contra la radiación hace que baje más rápido, más lento, ¿no? No, el escudo contra la radiación es que da un escudo extra. Vale. Ah, y cuando se acaba uno se empieza a abrir el otro. Empieza el otro. Y si el otro, y si recargas el principal... El otro se regenera solo. Recarga, exacto. Qué guapo. Yo tengo uno de radiación y otro de frío. ¿Sabes qué tendría que pasar? Que cuando pilles todo el cobre de un sitio, desaparezca en el mapa que está ahí. Pues no estaría mal, la verdad. Porque si no... Sí. O que restones, ¿sabes? Al menos yo qué sé. También. Guau, os he perdido. No sé dónde estáis. La normalía. Me veo en qué felicidad lo ha dicho. En la normalía. En la normalía. Hola, tronco. Estoy en la normalía. Hola, gente. Estoy Doraemon. Estoy en la normalía. ¿Se vieron la bebista, el de Doraemon? ¿Qué pasa, gente? Estoy Doraemon. No hay nadie conectado, no, parece. Ok. La normalía de normal encuentra mucha gente. De normal, sí. A puta de gente, hola. Ya, pero a cada persona se le abre una normalía distinta. Tío, estoy borracho. No sé. ¿No estás? Es que me dice el mapa. Aquí hay un depósito raro. Pero no, no está. Está bajo tierra igual. No. No, porque entonces me saldría. Sale como de que hay algo, pero, pero no. Joder, pues sí que tiene que estar bajo tierra, ¿no? Ah, pues sí. ¡Lol! Saco zumbante. ¿Qué tenía eso? Eso tenía algo. Ah, vale. Las pelotas verdes. ¡A las pelotas! Este juego se basa, eh, así como... Se parece un poco al precio de la vida. Se basa en ir de un sitio a sitio cogiendo pelotas. Consiste en coger pelotas. Las perlas multiminosas estas. Ah, ¿y dónde estaba yendo? Ahí. Brian, ¿tú dónde estás? ¿Estás en la base? Estoy yendo a la base. O sea, ¿pero estás en la misma galaxia? Sí. Vale. Que yo no. ¿O sí? ¿Tú estás en la misma galaxia? Ah, mira, el casoplón del coleta sí que me sale ahora. A lo mejor estaba muy lejos. No, madre, vamos a ver el casoplón del coleta antes que se la vuelva a quitar. ¡Eso! ¡Cámbiale el nombre! ¿Estás en el casoplón del coleta? Sí, estoy viajando en el casoplón del coleta. Corre a cambiarle el nombre. Voy a viajar a donde está Brian. Igual es que no dice portal. Es un gilipollas, ¿sabes? No, no tiene sentido porque si no, no podría viajar por portal. Me han reportado. Muy ofensiva. La gente de Nomás Sky tiene cosas mejores que hacer que reportar al casoplón del coletas. Ah, vale, es que no puse el reporte aquí. ¿Spock? ¿Peletransporta? Tendríamos que empezar, que volver a hablar un poco de... Como cada uno está así un poco a su trabajo rutinario. Tenemos que empezar otra vez a hablar un poco de nuestras cosas. ¿Qué tal os va todo en la vida? Como cuando en Minecraft hacíamos... Eso, pues... Momento de picar, momento de construir cualquier cosilla. Y mientras tanto, pues, eh, charlamos de lo que haga falta. ¿De qué quieres hablar tú? Yo de nada. No, no sé. ¿Qué tal? ¿La vida bien? No. Joder. Cuéntanos, Brian. No. Esa es persona así. Vale. Ánimo, perro. Gracias. ¿Y tú bien? ¿Tú dices que no te quejas, Josema? ¿Vas a trabajar poniendo ladrillos? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad a poner ladrillos? Ya lo he preguntado yo en plan de... Pero eso está bien pagado, no sé qué. A gente que ha trabajado ello. ¿21 euros por fachada? No lo entiendo. Toma, viva, falla. Ya está. Yo soy fachado. ¡Lol, pero...! ¡He perdido la nave! Pero eso no tiene ningún sentido. O sea... ¿Cómo de grande es una fachada? ¿La fachada? Pues una fachada por la vida la que tienes tú. Vale. Vale, ok. La fachada de mi... La fachada... La fachada de... Yo no voy a ir al caso de pleno coleta. ¿Yo para qué? ¿Tienes un portal abierto? La fachada de... Josema, ¿la fachada de tu edificio 21 euros? Sí, es abusivo, me han dicho. Ya, pero es que... O sea, no es que sea abusivo. Es que no tiene ningún sentido. Me han dicho eso de una fachada mínimo dos días hacerla. O sea, por dos días, 21 euros... No. Pues eso digo. Abusión, plan de... Dos días... Dos días, 21 euros, dice. Eso es poco, ¿no? Claro que es poco. Mucho. Bastante. Claro que es poco. Vaya grax. Tengo una vaya grax. En algún momento me pondré con la botánica. Madre mía, pero ¿qué cojones es esto? ¿Con la botánica? C. B. ¿Por qué me salen tres personas conectadas y solo estoy jugando con vosotros? ¿Dónde estás? ¿A dónde? ¿Al grupo? ¿Tienes amigos nuevos, Josema? No. ¿Tienes amigos de los cuales no nos has dicho nada? Bueno, también los tienes. Los han metido en un grupo. Aparte de los 40. Buah. Yo me esfuerzo y 40 personas no se invitan a mi cumpleaños, eh. O sea, que no, que no. Yo tengo tanta gente, Josema. Bueno, pues eso, de la comparsa, de los pasteleros, de los... De los... Es que si vas sumando al final... Claro. Huesos mugrientos. ¿Cuánto vale esta mierda? Me acaban de dar una gema horribilante. Gracias, Ángel. Pero bueno. ¿Te parece bonito? ¿A ti no? A mí me pareces bonito, tú. Oye, si vais a empezar con vuestras mariconadas, no me jugáis, eh. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡LGTB, eh! ¡Es que puede tener el coche! ¿Qué dices? ¡Loco, quiero el coche! Voy a hacer un coche. ¿Cómo? Voy a hacer un coche. Tío, o sea, estoy perdido. O sea, no puedo ir donde estéis vosotros. Pero si cada uno... ¿Cómo lo decís? Cada uno de nosotros está en un sitio distinto, eh. O sea, no estamos en el mismo sitio. Estás perdido, Josema. Literal, estoy en mitad del espacio. En mitad del espacio. Exacto, llama la anomalía. De la anomalía. Vas a cualquiera de nosotros. Chicos. Ahí, en mitad del espacio. Chicos. Hace frío. Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bois. Me and the boys. Me and the boys. Buah. ¿Qué opináis? Ya que hemos dicho de que íbamos a hablar de cualquier chorrada. ¿Qué opináis? Con sinceridad. Del meme de las tartas. Decidme que no es lo mejor que hay. A ver, soy pastelero. Dime que no es lo mejor que hay. El meme de las tartas. Supongo que los hay mejores. De momento no. De momento. Ese meme es. Lo mejor que ha cagado 2020. Es que me hace muchísima gracia. Vale, ¿dónde voy? ¿Dónde está Brian o dónde está Ángel? Depende. ¿A quién quieren más? ¿A quién quieren más, Josema? ¿Quién me ofrece más? ¿Qué ofrecerte de qué? No sé. ¿Ah? ¿Qué estáis haciendo? Eh, la... La misión. La terminal de construcción para mi base. Vente a mi base, Josema. Hacemos el buggy. ¿Pero por qué vas a hacer el buggy? No sé. Me sale. Exonave. Necesito dos baterías de iones. ¿Cómo se puede construir eso? Buah, eso tendrás que comprarlo. Es verdad. ¿Pero puedo comprar el buggy? ¡Ah, mierda! Es de día. O sea, es de noche. Así que no tengo energía. ¿Y cuánto dinero me va a costar contratar a un tío, Brian? ¿Tú has contratado al tuyo? Gratis. ¿En serio? Sí, es como Josema, mano. El bravo barato. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Hombre, está feo, eh. Está feo. Está feo, está feo. Pero es verdad o es mentira? Está feo, está feo. Está feo, está feo. Hay cosas con las que no se puede jugar. ¡Qué juez! Estoy yo pensando. Si vendo la nave, esa que tengo de startarla por 4 millones, tengo para mejorar la que tengo. ¿Cómo vendo la nave que he pillado para ello? Vas al chatarrero de la estación espacial y la vende. Y le vendo como por ahí. ¿Eso cómo se hace? Coño, ya va en la nave, vas a la estación espacial y donde te cambias el personaje y está al lado de la nave. Bueno, y chatarrear. Vale, tengo que llevar a la nave. Pero yo me la quedaría porque si te vale 4 millones y la reparas, reparar no sale muy caro. ¿Sabes? Que va a costar tiempo, pero no sale caro, ¿sabes, Josemar? Tengo que entrar con… Vale, tengo que irme a un planeta, llamar a la nave, meterme en la estación. Básicamente. Uy, que hostia ha salido, por un momento me sale el otro, tío. ¿Quién, yo? Tú. Sí, tú. Ha dicho, ese básicamente ha salido muy raro. Voy a mear. Vuelvo enseguida. Ah, yo creo que te lo he dicho. Yo te recomiendo que la repares. Vea, aquí hay un tío como 8. No, 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 no. Yo estoy bastante contento con mi nave actual. Es que ya te digo, podría venderla y mejorarlo. Lo que veas. Esto es una cosa tuya. ¿Quién es ese? La nave que pillo yo. Ah, me has elegido. Pero… Pero porque estaba cerca. Bienvenido a mi base. Ponte cómodo. Tío, ¿y la estación espacial? ¿Qué estación? ¿Estaba buscando una estación espacial? No sé. Por ahí. Arriba. No está en el planeta, desde luego. De momento, la única base que tiene un terminal de compra-venta es la de Brian. Compro oro, vengo oro. Uy, vengo, sabe no ver. Vengo oro. Vengo. Vengo, me voy. Volando voy. Tío, ¿dónde está la puta estación espacial? Tío, pareces una chica. Tío, pareces una chica. El otro día me compré 200 terminales de estos de cableados. ¿Qué pasa? ¿Estás fardando o qué pasa? Bastante. No, estoy viendo la economía, que es distinto. ¿Pero has hecho ya el bug ese de que te sale infinito todo? No. Todavía no. Es que no sé cómo hay que hacerlo. A lo mejor no existe. Madre mía, qué mal se pilota este. Lo que voy a hacer es parar el directo y volver a... A ti. Y volver a empezarlo. ¡Anda! ¿Qué? ¿No? ¿José me sabrá? ¿Qué pasa? ¿Qué? No sé. ¿Para mí qué? ¿Para mí qué? ¿Para mí qué? Que no sé. Si querías algo, que tengo cosas. ¿Ah, sí? ¿Para mí qué? ¿Cuánto has dicho para ti? Si tuviéramos fans, no serían clips de estas cosas. ¿Pero qué ha pasado? Que se acaba de tirar un educto como un cochinate. ¿Pero qué dices? Ah, estoy yo loco, ¿no? Hay evidencia visual. Se llama directo de Twitch. No sé de qué me estás hablando. Vale. Pues a lo mejor sí que te vas a tener que ir al médico por lo de la memoria, ¿eh? Vale, ya estoy en una asalación espacial. Brian, ¿qué hago ahora? Eh, al lado de donde te hiciste el personaje, que hay como un círculo azul. Sí. Pues ahí. Vende como chatarra. Vamos, estoy bastante seguro que es así. Y eso que no lo he hecho yo. Los sacos tumbantes, ¿estos se regeneran? No. No. Qué mal. ¿Cómo que no? ¿Se te han regenerado? Ah, no. Simplemente se queda la bolsa vacía. Es que sí, que me ha pasado lo mismo. Está ahí y se abre lo y yo... Qué mal. A ver, algunas malas puedo... Voy a intentar cambiarlas por alguno de estos gilipollas. Uh, que me investigan los drones. El primero que aterrice se la cambio. También es otra opción. Pero eso te sale... Claro. Depende. Si el otro tiene mejor asos equivalente a lo mejor. Pero puede ser... O sea, cuando decís... Vamos a ver una cosa. Cuando decís repara una nave es porque os faltan como cosas, ¿no? Que no tiene... Que no... Pero no... O sea, se puede despegar y se puede utilizar la nave. Sí. Pero tienes que repararla para desbloquear huecos. Ya. Y la mía esta la repare entera. El problema esta es que la mía no tiene huecos porque tiene tecnología instalada a punta cala. Son mejor. Bueno, eso es mejor. Claro, eso es mejor. Pero no hay nada. Si le das encima... Pero no es tecnología. Es tecnología reventada, Josema. No, y tanto que está reventada. Me cago en la puta. Cuando lo repares te da el hueco. ¿Sabes? Ah, me da el hueco. Claro, tienes que reparar la nave. Mira. ¿Cuántos huecos tiene? Os paso por WhatsApp las fotos. Está todo buenísimo. Que sí, sí, sí. La que yo... Las dos que tengo yo están igual de reventadas. Bueno, esta estaba. Ya la repare entera. Las dos que tengo yo. Que sí, que todo eso es reparar, Josema. Es como... Es igual que la mía. Despacio y eso. ¿Sabes? Es más, la suya tiene un hueco más de tecnología que la mía. Tío, el escudo este contra la radiación se acaba enseguida, eh. Ya, es que es el malo. Al final no... Pero es el malo, ¿sabes? De todas formas, ¿sabes cuándo uso yo el escudo ese? Cuando me he ido a parlesima, que no hay un sitio para recuperar de esto. Esta nave, Josema, ahora que lo veo, es como comprarte una casa súper guapa, pero llena de goteras y de cosas que tienes que reparar. Sí. Que te viene hasta mejor venderla. Al final sí que vas a tener razón. Yo te digo que esa es la más rentable no es repararla, porque no es muy cara. Y la mitad de las cosas que te piden, las tienes. A ver, si me dices que si reparo algo, se me pone el sitio, pues aún vale. Que se te pone el sitio, así te lo estoy diciendo. Vale, 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 vale. Uf, pues no tengo que yo reparar aquí cosas, tío. Ey, ¿cómo estás? Me gusta tu nave. ¿Qué te parece? ¿Te hace un pruebe? Hijo de puta, no te vayas, hombre, que ni siquiera habla contigo. Y ella no va a dar esta fase, correo. Y dice, ¿por qué todo el mundo estará huyendo? Y entonces ves que Brian ha puesto un cartel. Ojo, cuidado, que estos quieren buscar una nave. Cuidado con el Josema, que os quiere chuscar una nave. Regulera. Nave defectuosa, le pongo ahí, te imagino. En el... Nave defectuosa. Nave defectuosa, abajo, cuidado, eh. Es esta, Brian, mira, es esta. ¿Esta? Esta. Sí, es que es igual que la mía, es la misma. ¿Dónde está la tuya? Joder, es pequeñita, esa ahí está. Ay, es verdad, es la misma, pero diferente a color, te la cambio. Me gusta más el verde. Sí, claro. A mí me gusta reparada también, Josema. No, pero en serio, o sea, repararla de esa es rentable. Eh, Josema, te cambio la nave por un huevo. Eh, mira, si estás aquí. Hola, Josema. Hola. Baja de la nave, que quiero hablar contigo, compañero. Qué triste está ahí hablando con todos los de la nave. Con cualquiera que viene. Es el típico de la esquina que te mete boletos, ¿sabes? Sí, sí. Compañero, me estáis intentando timar, hombre. Yo no quiero esta. Intercambiar cero nanites es el plan, hijo de puta. Pero bueno. No la repararías, Josema. Intercambiar cero nanites es que tú le das la tuya y tú te quedas la suya. Claro. Pero te quedas una nave reparada. Sí, pero no te la repararía. No te da... Bueno, ya. Pero ¿qué espera conseguir? Vale, voy a empezar. La nave está devaluada. ¿Alguno no tendrá platino, verdad? Platino tienes... Tengo un montón en casa. Pero en casa no me sirve, compañero. Coño, pues también puedes salir al espacio y pegarle a las que están así como cristales. Chavales, mirad el directo. No puedo. Voy, voy. Chavales, ¿qué tengo, cochazo? ¿Qué cabrón? Pero como lo has construido... Sí, que tengo cochazo, loco. ¡Loco! Que tengo cochazo. Haz loco feo, Ángel. Haz loco feo. ¿Qué dices? ¿Pero tú qué te has comprado? Lo de los... ¿Para poner el este? No, tío. En algún momento de la misión me lo han dado gratis esto, ¿eh? Qué cabrón. Te lo puedes construir hasta. ¡Oh, le puedo poner mi cara! ¡Oh, qué guapo! A mí no me gritas tú en la cara, hijo de puta, no te reviento. ¡Ay, mira! ¿Le puedo poner un bicho como Josema? Voy a poner un bicho como Josema. A ver si encuentro un bicho como Brian. Y os tengo a los dos conmigo. En mi corazón. Bueno, este bicho es feo. Puede pasar como Brian. ¡Hala! Pero es que su bicho es feísimo. O sea, se va a quedar eso. ¿Cuál es el que dispara fotones? Yo... Yo soy gigante príncipe del barrio. ¿Pero esto se puede pilotar? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Vamos, loco! ¿Qué tiene turbo? Vale, voy a hacer nada por el más. ¡Oh, que es todo terreno! Y eso te lo puede llevar en la nave, Ángel. ¡Está increíble! Creo que no. Se puede si tienes un carguero. Creo que... Sí, o sea, no sé. Esto se ha quedado así ya para mi planeta y ya está. ¡Oh, pero que está guapísimo! De verdad, no lo tienes, Brian. ¡Míralo! O sea, de verdad que no pasa tecnología especialista exonave. ¿Eso dónde es la base? No, o sea, como la construcción exonave en tu base, las tecnologías especialistas exonave. ¿No te sabe nada? Igual es porque tú compraste el este. ¿El qué? Igual sí que lo tengo y no me he enterado. Pues lo tienes y no te has enterado, ¿eh? ¿Cómo consigo Metacrome? ¿Qué es lo automático? Fundiendo cobre. ¡Joder! Bienvenido a la ingeniería básica del juego. Que conjas todo el cobre posible en el mundo me te va a hacer mucha falta. Eso, comprarlo. Antimatería ahí en casa, José. No puedes hacer lo de antimateria gratis. ¡Ay, no! Que vienen los drones. Que me voy en el coche, ¿eh? ¡Ay! Que vienen los drones. Que me voy en el coche, colega, ¿eh? Es que si recoges recursos cerca del drone te persiguen. O sea, te van a por ti. Anel de cableado. Lo tenía yo unos cuantos, creo. No, uno. Alguno tiene... Es que no tengo pasta. Alguno tiene cuatro. ¿No tienes dinero? No tengo casi pasta. ¿Cómo se te ha podido acabar el dinero? ¿Cómo me llamaba? ¿Cómo me llamaba la base, chavales? Acepto sugerencias. No sé. ¿Qué clima hay? Leviapolis. ¿Qué poco original? Bueno. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Jurassic Land se va a llamar. Porque tengo un buggy y hay... Y hay huesos de dinosaurio. No se me va la tecnología, Brian. ¿Eh? O sea, se me queda la tecnología puesta, ¿eh? Tienes que reparar todo. Vale, vale. Te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. ¡Ay, que me...! Ahora sé por qué te suicidabas, Brian. ¿Por qué? Es por el lanzabombas. El lanzapepos. Yo también tengo el lanzapepos. Ah, que se me desgrasea el juego. Ah, no. Vale, bueno. Por el lanzapepos. A ver, Josema. Cuando tú vas reparando cosas en el apartado de espacios y tecnología... Es que todo eso que tienes es roto. Bueno, mira, todo que está roto. No se me da que me lo jures. Cuando tú reparas el este, te dan el hueco. Pero tienes que reparar todo. O sea, todo en plan de... Te pide tres cosas, las tres cosas. De cada ítem, ¿sabes? Parafinio. ¿Dónde consigo parafinio? Por ahí. Por ahí. Ahí. Al próximo que venga le decimos que... Le decimos cosas que necesitemos, que no sirven para nada. Ahí que nos las vaya dando todas. Eso se llama estafar, Josema. Bueno. Eso está feo, Josema. Bueno. A ver, feo. Depende. No, no. Depende de nada. Está feo. Todo depende de... Muchos factores. ¿Cómo meto el módulo de protección radioactiva? ¿En el ordenador de la nave? Supongo. ¿Cuál dice el que te he dado? No. No. Usa E para comenzar el proceso de instalación. Ah, vale. El mismo que me has dado, me lo han dado por la misión. Y ahora tengo dos, Julín. Pues vaya. ¿Fortelo, no? Sí. Total da igual, porque al final se te va a gastar todo el rato. Y se recarga con uranio. O sea, realmente tampoco vale para mucho. Es que ese es el malo. El bueno te trae un montonazo. ¿Antimateria? ¿Cómo hago antimateria? José, mamá. Tienes literalmente en la base una máquina enorme que se llama creador de antimateria. Pero enorme. Puta madre. Me he encontrado 20 ahí metidos. Claro. Tú metes 10 de carbón y te da todo eso. Hasta luego, José, mamá. La pirada es la nave. O sea, mira, está aquí. ¿Quién? Tú, bueno. Pues me he pirao. Me hubiera pirao con mi mierda de nave. Vea, chavalitos. Yo estoy ahora mismo varado. Vea, chavalitos. Voy a cortar el streaming. ¿Y eso? Para hacer otro. Y así, en vez de hacer cuatro horas en un directo, hago dos de dos horas. Si no, es un poco el infierno, ¿sabes? Vea, tú no tendrás materiales, ¿verdad? ¿De qué? Pues a ver, mira, para empezar necesito cuatro paneles de cableados. No tengo pasta para comprarme. Echame una mano, primo. Seguro que solo son cuatro, son un montón. Vale, espérate, voy a contarlo, voy a contarlo. Cuatro son como 250.000 de... Yeah, yeah, yeah. Qué bonita te estás dejando esto, Brian. Gracias, gracias. Bueno, aquí termina este... ¿Este tío es el que curra para ti? Mira, lo veo. ¿Este tío es el que curra para ti? Sí. Hace cosas. El B, ¿qué es este? Hacer una oferta por la nave. Le puedo comprar la nave. Ah, que ahora me ha atrecido gente aquí. No jodas. ¡Oh, qué guay! Ahora te has tenido un comercio espacial. ¡Qué guay! Ah, no es nada, Brian. Necesito 27. Pues tengo 27, pero no te lo voy a dar. Porque eso es medio kilo. Son caros, Josema. Que son 27 para ti, Brian, hombre. 27 y el carguero es tuyo, va. Ojo, que ya puedo hacer micrograchadores, tú. ¿Qué cargueros no tienes caros? Haberlo dicho antes, marijonazo. Lo he comprado justo antes. Joder, Brian, qué guapo tienes el sitio este. Cobra activado. ¿Cómo cojones algo cobra activado? Qué suerte que en realidad es de los dos. O sea, de todos nosotros. ¿Es verdad? Nuestra base. Tenemos, ¿no? Tenemos una base. Vale, este no puedo hacerlo. ¿Tienes oro, Brian? Sí, tengo un montón de oro, eso sí. Guau, pues dame oro, primo. Oro no me importa, adelante. ¿Cuánto quieres? ¿Cómo lo tengas? Del que cagó el... ¡Jolín! ¡Jolín! ¿Quieres 5.000 de oro? ¡Jolín! ¿Me sobra el oro? Dame oro. ¿Cuánto? Hay cierta diferencia entre me sobra oro y dame todo tu oro. Toma, te doy la mitad. Y me estoy arriesgando. Y me estoy arriesgando. No. No te cabe. Oye, Brian, ¿tú tienes...? Si me cabe, si me cabe. Brian, ¿tú tienes por ahí algún pincho podrido para bronce? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Si tienes algún pincho podrido. ¿Qué es un pincho podrido? ¿Tú tienes o no? Es que no sé qué es eso. Pero bueno con la tierra que aparece de la nada. No, lo que voy a hacer es venderlo. Vale, lo vamos a dejar aquí en este directo. Pero literalmente voy a cortar y volver a darle. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiosito.